¿Qué temas les gustaría que tratáramos? 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 Esto es una transmisión de 5 velocidades. Esta imagen es de una transmisión de 6 velocidades. Tenemos también una característica. Tenemos dos transmisiones realmente montadas o trabajando juntas. Una transmisión en rojo, otra transmisión en verde, con sus cloches independientes cada una de ellas. En este caso, en esta imagen se ven los selectores de las marchas, que aparecen ahí con unos discos grises entre los diferentes engranes. Este es un acercamiento a los cloches. Aquí nos muestra que un cloche está enganchado, en gauge, como se dice en inglés, o que está trabajando. Y en el caso de la figura de la izquierda es el verde, el interior, y en el caso de la figura de su derecha es el exterior o el rojo. Bien, ahora vamos a ver unos videos de tres marcas que están usando estos cloches. El primero es de Porsche. Bueno, hablan de esta tecnología, de las ventajas. Generalmente se usan los paddles en el volante para poder hacer los cambios. Esta transmisión, como les comentaba, no tiene clutch. Todo se hace a través de sistemas hidráulicos o electrónicos. Ahí está hablando el video sobre que, bueno, las ventajas de esta transmisión es que la transmisión de potencia es fluida, o sea, no tiene interrupciones. Lo que permite una mejor aceleración, una mejor tracción en el piso. Y además, también permite una economía de combustible, que es algo que se busca mucho en las armadoras ahora. En las siguientes escenas vamos a estar viendo, le voy a ir parando, y vamos a estar viendo cómo funciona. Bueno, ahorita lo primero que van a ver va a ser el clutch. Entonces, ahí pueden ver los dos cloches. Ahí hay uno que se está pintando ahorita en verde, que es el que está, digamos, trabajando en este momento. Ahí hay otro azul, o morado. Entonces, ahí está conectado uno de los cloches, y el cual está transmitiendo potencia hacia el eje de las llantas. Recuerden que Porsche usa motores posteriores como en el Volkswagen Sedan, que de hecho fue fabricado por el mismo diseñador, o fue diseñado por el mismo diseñador, Ferdinand Porsche. Seguimos avanzando en el video, ahí se ve algún cambio de marcha ahí, y entonces empieza a trabajar la otra transmisión. Que, pues aquí en este caso cambia de color. Ahí está trabajando la otra transmisión. Y aquí se va a ver muy claramente cómo es que funciona esto. Ahí es el selector de marchas, ahí se hizo un cambio de marcha. Y lo que nos está diciendo ahorita el video es, ok, si hizo un cambio de marcha, ya hay una transmisión, un juego de engranes que está trabajando y que está transmitiendo la potencia del motor hacia las llantas. Pero también al mismo tiempo, en la otra transmisión, ya está seleccionada la marcha, de manera que lo único que tiene que pasar aquí es que se cambie de cloche. Entonces aquí tenemos dos cambios realmente. Tenemos un cambio de marcha, y tenemos un cambio de cloche, que es lo que vamos a ver en las siguientes escenas. Ahí está preseleccionada, entonces ahí está actuando el cloche interior, cambia el cloche exterior, y entra la siguiente marcha. Entonces aquí lo que pasa, y por la importancia que les decía de tener las marchas nones en una transmisión y las marchas pares en otra, es que bueno, pues vas cambiando de marcha en marcha, entonces cambias de primera a segunda, de segunda a tercera, y así sucesivamente. Entonces, digamos, de segunda a tercera, lo que haces es que estás trabajando la segunda, y la tercera tiene que estar enganchada, o tiene que estar la marcha puesta. Lo único que falta es enganchar o conectar el cloche al motor. Y bueno, ahí nos dice de las ventajas, que básicamente es, estos cambios de marcha, realmente el cambio de marcha se refiere, en este caso, al cambio del cloche, del cloche interno al externo, o viceversa. Entonces, cuando van de subida, o sea, cuando se está subiendo velocidad, o se va de primera a segunda, de segunda a tercera, el cambio de velocidad se hace en milésimas de segundo. La información que vi es que se hace en algo así como ocho milésimas de segundo, lo cual pues es muy rápido y es prácticamente imperceptible para la gente. Gracias. 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 Gracias.